Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de inglés con la maestra María Orozco de English Progress. Si deseas tener la guía de estudio de esta clase, entra a mi fanpage que se llama English Progress. En la clase de hoy vamos a continuar aprendiendo inglés con oraciones. Hoy tenemos frases un poco más largas y por esto las que son así, las digo primero por partes y luego las uno para que puedas aprendértelas más fácil. A través de los años como maestra he observado que les funciona más a mis estudiantes y esta es una excelente forma de aprenderte frases o discursos largos. Debes de separarlos por frases cortas e írtelos aprendiendo parte por parte y luego los unes al final. Espero que a ti te ayude este método ya que a mis alumnos en línea les ha funcionado muy bien y están muy contentos de este método. Y les ha funcionado al 100. Ahora sí comencemos. Quédate aquí. You stay right here. Puede que llore. Puede que llore. No te juzgaré. No te juzgaré. No te juzgaré. No te juzgaré. ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Por favor, a solas. ¿Puedo hablar contigo, por favor, a solas? 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 No. ¿Lo que sea que tengas que decir? No. ¿Lo que sea que tengas que decir? ¿Nos los puedes decir a ambos? ¿Nos los puedes decir a ambos? ¿Qué «tengo juntos»? ¿Puedes decirles a ambos? ¿Los los puedes decir способos? ¿Qué «tengo juntos»? ¿Tiengo juntos? ¿Puedes decirles a ambos? No, whatever you have to say, you can say to both of us. No, whatever you have to say, you can say to both of us. ¿No puedes casarte con un hombre? You can't marry a man. You can't marry a man. Que acabas de conocer. You just met. You just met. No puedes casarte con un hombre que acabas de conocer. You can't marry a man you just met. You can't marry a man you just met. La fiesta se acabó. The party is over. The party is over. Ya no puedo vivir así. I can't live like this anymore. I can't live like this anymore. Sabía que podías hacerlo. I knew you could do it. I knew you could do it. Este es el mejor día. Este es el mejor día. Este es el mejor día. Este es el mejor día de mi vida. 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué he estado esperando por más de una hora? I've been waiting for you for over an hour. Por más de una hora, for over an hour. Por más de una hora, for over an hour. Lo siento tanto. I am so sorry. I am so sorry. No sabía. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I am so sorry. I didn't know what time it was. I am so sorry. I didn't know what time it was. ¿Por qué comes tan poco? Why do you eat so little? Why do you eat so little? ¿Por qué estoy a dieta? Because I'm on a diet. Because I'm on a diet. ¿Estarás en casa mañana? Will you be at home tomorrow? Will you be at home tomorrow? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres venir? Yes, I will. Why? Do you wanna come over? Yes, I will. Why? Do you wanna come over? Bueno, espero que les haya gustado. Ha llegado al final de esta clase. Cada día trato de hacerles la clase un poco más fácil y comprensible para que aprendan más y más con mis clases. Entonces, les estoy agradecida a todos los que me han seguido a través de este curso desde que inicié y me han apoyado. De verdad, muchas gracias porque esto me motiva a seguir preparándoles clases como esta. Espero que estén bien y que no dejen de acompañarme en la siguiente clase. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.